Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Bueno, antes de tocar otros temas, continuar un poco con lo que fue esta serie de Querétaro, con el tema del berrinche de Ronaldinho. ¿Cómo vieron ustedes este desplante, falta de profesionalismo, la manera en que lo pone o en que lo aplaca Bucetich? ¿Cómo ven esto, Alexei y Mario? Mira, yo estando, ahora sí que checando todo este detalle de Ronaldinho, creo que es la primera vez que un jugador agarra sus chivas y se va. O sea, ha habido jugadores que sí ya no van a la banca, que se van al vestidor y no pasa nada. Creo que ahí lo arreglan y eso. Pero ya de que agarres la seguridad privada que le dan y que les diga, ¿saben qué? Ya vámonos. Esto sí es muy grave. Digo, tal vez Bucetich, por las instancias en las que están, creo que sabe manejar al grupo, sabe manejar la situación y esto se ve reflejado. Digo, ya está Querétaro en la final, pero creo que si hubiera sido a mitad de temporada, a principios de temporada, creo que a Ronaldinho no lo vuelves a ver sentado ni en la banca. Pero, pues bueno, al final es una figura mundial. No se debe de permitir. Yo ayer escuchaba que decían que la imprudencia fue que lo hayan sacado faltando dos minutos antes de terminar el primer tiempo. Pero bueno, ahora sí que tu chamba también como Bucetich la tienes ahí y tienes que hacerlo lo que tú creas correcto. Digo, se llame como se llame, hay que modificar, porque si no, como comentábamos hace rato, creo que ahí el Pachuca hubiera anotado el tercer gol y la serie hubiera estado mucho más complicada, más porque se venía a segundo tiempo todavía. O sea, era aguantar todavía 45 minutos más al Pachuca, que la verdad no quiso meter más goles porque no quisieron, fallaron también mucho. Pero, pues sí, desafortunadamente este detalle de Ronaldinho, lo supo manejar muy bien el Querétaro, tanto que simplemente salió Bucetich diciendo que eso se arreglaba internamente y tan, tan. Alexei. Bueno, yo pienso que varios elementos salieron aquí demostrando una falta de actitud. En primera, Víctor Manuel Bucetich se equivocó en el planteamiento en el partido de ida. Salió atacar, salió ofensivo. Salió en el sentido de, bueno, metió a Ronaldinho y a Ciña, jugadores muy ofensivos que retienen mucho balón, que tienen creatividad. O sea, te meten dos goles, te expulsan a Ricardo Osorio, faltando dos minutos. Ahí, pues era una jugada a peligro de gol. Víctor Manuel Bucetich trata de cambiar esto, trata de modificar esto, pero no sé por qué exhibes a un jugador como la talla de Ronaldinho y de igual forma de Ciña. O sea, son jugadores ya veteranos que han ganado títulos tanto en México como él como en Europa. Yo creo que se equivoca Víctor Manuel Bucetich al hacer esta forma de, digámoslo, de exhibición. Claro, es el entrenador y puede ser lo que él quiera, pero yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. Faltaban minutos, faltaban dos minutos para acabarse el primer tiempo. Ayer también hubo una jugada parecida donde saca un, si no mal recuerdo, un jugador de medio campo y mete a Marcos Jiménez, pero también retiene el cambio para que un central no se hubiera perjudicado. Entonces, bueno, yo pienso que ahí no es la primera vez que le pasa a Víctor Manuel Bucetich este tipo de indisciplinas. Ya le pasó con Humberto Suazo, también en una semifinal. Ya le pasó con Adolfo Bautista, también en una semifinal. Todos hicieron su berrinche. Entonces, pues bueno, queda entender que también Víctor Manuel Bucetich es una persona difícil, de carácter complicado. Yo no estoy de acuerdo que Exibas es un jugador como Ronaldinho. ¿Por qué? Porque no es un jugador que está debutando. O sea, no es un jugador que lleva apenas su primera temporada en México. Es un jugador que detalla mundial, al igual que Ciña. Yo no estuve de acuerdo con eso que hizo. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que hizo Ronaldinho tampoco. O sea, eso habla muy mal de él como profesional. No le importa lo que pase dentro de su equipo. Pero bueno, Querétaro, pues ahí como que trató de calmar la marea. Pero bueno, ¿por qué la Liga Mexicana no multó al jugador? Si multa por cualquier cosa, yo creo que debe haber un reglamento interno. Bueno, un reglamento de jugador que no puedes hacer. Salirte en pleno partido, agarrar tus cosas e irte. Yo no vi una multa para él. Yo creo que si lo hizo toda la temporada de la Liga MX con cualquier cosa, ¿por qué no multa? Es un jugador que rompió las reglas. Y bueno, también Bucetich sabía que iba a dirigir a Ronaldinho. Y Querétaro sabía quién estaba contratando. O sea, tampoco no vengan a decirnos ahorita por qué pasó esto y todo. O sea, la verdad, sí, es un tema que va a quedar a lo mejor en el recuerdo si Ronaldinho es campeón con Querétaro. Pero sí, yo siento, yo veo desde mi punto de vista que hay varios personajes aquí que pues actuaron mal, que no supieron qué hacer. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo, pues se logró el objetivo de Querétaro. Bueno, muy bien lo que hizo Bucetich en dejarlo en la banca, no meterlo. Yo creo que entendió eso también Ronaldinho. Pero pues que no vuelva a pasar tanto para él, porque no es la primera vez que pasa. Sí, bueno, es que tiene los antecedentes. O sea, por ejemplo, Ronaldinho no, ni siquiera hizo pretemporada. Por ahí estuvo faltando algunos entrenamientos. De hecho, por ahí una cuestión disciplinaria que le aplicó Bucetich fue no llevarlo a un juego contra el Toluca. Precisamente por haber faltado a un entrenamiento. Yo creo que sí está bien ponerle un hasta aquí a Ronaldinho en ese aspecto. Pero bueno, también considerar esa cuestión que dices de la exhibición. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que Ronaldinho sí va a jugar la final, por lo menos algunos minutos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Porque de hecho, pues el talento que pueda tener o que tiene más bien Ronaldinho puede ser determinante en alguna jugada. Bueno, hay que mencionarlo. Ronaldinho fue el mejor jugador de más asistencias la temporada pasada. Y también aquí estuvo en esta temporada entre los que más asistencias dio. Bueno, yo pienso que para eso lo contrataste. Sabías que no iba a venir a meterte 10, 15 goles como lo hizo con Barcelona. Pero sí, la verdad, se vio su técnica, su jerarquía como futbolista en ciertos partidos, en ciertos lapsos del torneo. Que ayudaron para que el Querétaro sumara. O sea, no hay que olvidarnos que contra León, la verdad, le dio un baile del equipo León, Mario. Ah, no, sí. Y se dijo aquí en ese momento que Buse vino a dar cátedra aquí. Pero yo lo que voy es que ahí se ve la mano del técnico. Digo, Ronaldinho hubiera venido de fiesta. Así se lo hizo ver a Nacho Ambriz. Digo, así se lo hizo ver porque por eso se va Nacho. O sea, Nacho Ambriz se va porque no puede con Ronaldinho. Entonces, viene Buse Tich. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sí se ve la mano del técnico donde lo controla, donde lo motiva a que realmente se comprometa con el grupo y realmente vea por los intereses del Querétaro. Ahora, también comentas de la exhibición de jugadores. ¿Pero por qué exhibes a un jugador? Simplemente necesitabas hacer un cambio. O sea, independientemente de que falte un minuto o dos minutos, para tu forma de pensar como técnico, si es necesario en ese momento lo haces. Digo, no le veo la forma de exhibir. Malo, por ejemplo, exhibir... ¿Cómo lo hizo Pizzi con Caicedo? A lo mejor o con lo que pasó con Nachivas, con Giovanni. Ah, sí. Lo empezaron a buchar, lo empezaron a buchar. ¿Y qué hizo? Lo sacó. Para mí eso es un exhibir al jugador. No, eso es lo mismo. Pero independientemente de que se está jugando mal o bien... También Chepo puede tener el derecho de sacarlo. No, yo lo sé, pero si vamos a la definición de... Pero bueno, Víctor Manuel Bucetich sacó a los dos jugadores más creativos del equipo de igual forma. O sea, si estabas molesto porque a lo mejor tus jugadores no estaban riendo en el campo de juego, ¿quién fue el que los puso desde el principio? ¿Ya tenías dos jugales encima? No, pero no. Yo pienso que sí. Pero no es el punto de que se está molesto o no. Los que hemos jugado fútbol, si estás en ese tipo de movimientos, sabiendo que falta de muy poquito para acabar ese primer tiempo... Sabes perfectamente que el que manda es el técnico. Sí. Y te puede cambiar, es más... Lo que yo digo, que varios cometieron error, no nada más estoy diciendo que Ronaldinho. O sea, tanto Víctor Manuel Bucetich por hacer esos cambios así, faltando... No, pero él lo puede hacer a la hora que él quiera, lo puede hacer. Sí, también lo dije que lo puede hacer cuando él quiera, pero bueno, es una forma, es un término futbolero de recibir un jugador. Pero yo no le veo el error a Bucetich. Yo no veo el error. Al contrario, ¿qué pasó? Ya está en la final. Bueno. Sí, sí, por eso digo, va a quedar como recordatorio. Y si llegan a ser campeones, pues se va a repetir lo mismo que pasa con Víctor Bucetich, que tiene problemas con jugadores. Y bueno, ahora tú dices la mano de Víctor Manuel. Hay que ver si es capaz de retener otro torneo. ¿Por qué? Porque bueno, cuando le hicieron berrinches a jugadores como Humberto Suazo y como Adolfo Bautista, hizo una gran amistad con ellos. Ronaldinho sabemos que ya no va a seguir en el fútbol mexicano. Sí, lo bueno, lo más probable, pero bueno, vamos a ver qué sucede. El punto es que probablemente queden campeones, a pesar de haber sido, de haber tenido estos desplantes Ronaldinho y de la mano ahí de Bucetich. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, pues pasar ahora al equipo que sustituye a los Leones Negros, Dorados de Sinaloa, vence a los Rayos del Necaxa como visitante, dos goles por cero, en una serie que desde mi punto de vista yo la considero cerrada, fue bastante cerrada y pues ya por eso es que en los últimos minutos, Dorados vence a los Rayos, ahí con los goles de Enríquez, que para mí es un buen delantero, va a dar de qué hablar en la liga, si es que lo siguen manteniendo Dorados, que además los directivos están diciendo que sí van a, que sí tienen cómo enfrentar la liga. ¿Cómo vieron ustedes este ascenso de Dorados, Mario, Alexey? Yo creo que lo que tiene Dorados es que venía enrachado. Yo creo que le favorece haber enfrentado al Necaxa en lo que fue ya las finales en el torneo, eliminarlo y a partir de ahí ahora sí que traer esa inercia de manejar ya los partidos, de jugar bien, se enracha muy bien Sinaloa, elimina, gana la final y se enfrenta contra alguien que ya había eliminado. Creo que este Bustos también le agarró el modo al Necaxa, supo cómo contenerlo y supo cómo atacarlo. Creo que el jugador que mete los dos goles, Enrique, es muy bueno. Creo que si realmente le dan la continuidad al equipo, creo que por ahí unos dos o tres refuerzos buenos, que ojalá le atiendan a las contrataciones. Creo que Dorados va a hacer batallar a los que están abajo, a Puebla, a Chivas, a Morelia, creo que los va a hacer batallar. Y más con el técnico que traen, que quiere, que no, él le ha dicho que no es revancha, pero creo que lo va a tomar como para callar varias bocas, de que realmente también hubo ahí en los equipos en los que estuvo, creo que no tuvo el trato que debió haber tenido. Creo que con Monarcas hizo un buen trabajo. Con Chivas creo que como sabemos no le dieron nada, no han dado continuar ahí. Entonces creo que es buena revancha para él, creo que trae buen cuadro. Necaxa pues ya van cinco años. Cuatro, ¿no? Ya cinco años que está en ascenso. Entonces creo que va a tener que reforzarse porque el equipo que traen ya, hay varios jugadores que ya vienen creo que arrastrando estos cinco años. Y la verdad creo que ya es hora de renovar, porque si no se van a quedar otros cinco años ahí. Hay que tomar en cuenta una cosa también. Dorados, a diferencia por ejemplo de Leones Negros, sí tiene presupuesto, o sea, porque hay que recordar que son los mismos dueños de los cholos de Tijuana. Entonces seguramente se iban a abrir la chequera, no creo que quieran que se les vaya Dorados en un año. Bueno, Alexey. No, bueno, Dorados tenía mucho mejor plantel que Necaxa, ya lo dijo Mario. Tiene jugadores de experiencia primera división como Raúl Enríquez, como segundo castillo, hay que recordar este jugador fue el que salió también quebrado en el choque con Luis Montes, se tenía a Jonathan Lacerda, Alfredo Frausto. Angulo también. Exactamente, entonces bueno, la verdad llegó enrachado a estas instancias y bueno, nosotros recordamos perfectamente que la fórmula del éxito para ascender es ganar de visitante. Lo logró jugando así toda la liguilla y derrotó a los que eran favoritos para a lo mejor regresar. Era el que por ahí decían que a lo mejor no era el candidato de la categoría para regresar, que era Necaxa, pero no, la verdad demostró una muy buena cara, aunque hay que ser claros, el partido sí fue flojito, en el sentido de que como tú le dices, a lo mejor estuvo rellido, estuvo apretado como una final, pero pues bueno, o sea, metió los goles cuando los tenía que meter. Y no, pues enhorabuena para el equipo de Dorados, que es lo que viene. Sí, como tú lo dices, pertenece a los mismos dueños de Tijuana, la familia Han-Rong, que tiene el 60% de la franquicia, el otro 40% es otro empresario de renombre en Culiacán. Y pues bueno, llama la atención que va a haber más multipropiedades en primera edición. Violando las disposiciones de la FIFA, ¿no? Exactamente, supuestamente hasta el 2018, si no, si me equivoco, si no, pues corrígeme, es el límite para que todos los equipos sean independientes, pero bueno, o sea, Grupo Pachuca, pues ya tiene sus dos equipos en primera división. TV Azteca, pues ya tiene sus dos equipos en primera división. Grupo Caliente, ya tiene sus dos equipos en primera división. Y bueno, yo recuerdo que hace 10, 12 años querían crucificar a Televisa, porque tenía muchos equipos, pues ahí va, ahí va poco a poco, la fórmula de hacer dinero, como hizo el grupo Televisa. Y no, sin duda yo pienso que Dorados, pues sí le van a invertir en muchos futbolistas, no igual que Leones Negros. Y pues si Tijuana no descendió, no tuvo problemas de descenso, de que regresó, yo pienso que tampoco, Juliacán. Sí, bueno, si alguien cree que Dorados va o asciende como víctima, como el principal candidato para regresar a la Liga de Ascenso, bueno, yo creo que estaría muy equivocado. Yo creo que más bien van a, bueno, mi perspectiva es que Dorados va a dar de qué hablar y que más bien ahí los que tienen que preocuparse son Chivas Puebla y Morelia. Va a ser una plaza difícil, digo, es una plaza donde hace mucho calor, mucho calor húmedo. Y la verdad, ya la gente se mete con su equipo, digo, no solamente es beisbolero allá, ya estuvo su afición, creo que desde que ascienden en el, bueno, en el, 2006 fue la última vez que estuvieron. Exactamente, ya arraigaron bastante a su afición. Creo que van a estar teniendo estadio lleno. Creo que, como ustedes comentan, se le va a invertir. Y creo que con el técnico que traen, porque ya estuvo dirigiendo, se le vio bien al técnico, creo que con Morelia hizo muy buen trabajo. Entonces, yo creo que aquí sí no se van a, como en este semestre, bueno, en el anterior semestre que estuvieron a expensas de lo que hiciera Leones Negros, yo creo que aquí ya no va a haber esa posibilidad. Yo creo que sí se va a despegar rápido. Y abajo Morelia, Puebla y otra vez las Chivas, creo que van a sufrirlo otra vez. Sí, realmente creo que por ahí va a ser la cuestión del descenso. Pero bueno, antes de irnos, finales de la NBA, ya prácticamente cantada la serie entre los Warriors de Golden State contra Cavaliers de Cleveland, ¿no? Que además están dominando sus series respectivas. Las Cavaliers ganan ayer en tiempo extra el tercer partido a los Hawks de Atlanta. Y Warriors, ahí una paliza sobre los Rockets. Qué bien está jugando Stephen Curry, ¿no? No, sí, la verdad, este, pues bueno, son los dos equipos que mejor jugaron a largo de la temporada. Tanto Rockets de Houston como Atlanta, pues también estuvieron ahí peleando en la tabla alta de cada conferencia. Pero cátedra, lo que está dando Stephen Curry, está teniendo por partidos 30, 35 hasta 40 puntos. De la mano de él, el equipo de Golden State, pues está a punto de llegar a una final. Y bueno, del otro lado de la conferencia del Este, pues bueno, por los Cavaliers con LeBron James, que ayer, la verdad, sacó adelante el equipo él solo. Un triple doble, ¿no? Tuvo ahí 37 puntos, no me acuerdo si 13 asistencias. 37 puntos, 18 rebotes y 12 asistencias tuvo LeBron James contra el equipo de Atlanta, que, pues parecía que se llevaba la victoria, pero bueno, de último, de últimos segundos, el equipo de Cleveland, pues saca a la larga en tiempo extra y obtiene, pues el 3-0 en casa. Hoy juega el equipo de Golden State, también se enfrenta a Rockets de Houston y Miami también. Pero bueno, a mí lo personal me llama la atención que, pues puede haber una final entre dos franquichas que, pues no son exitosas. Los Cavaliers nunca han sido campeones de la NBA. Y Warriors, pues nada más tienen un título. Sí, además de que no habían estado ni siquiera en estas instancias desde el 76. Ahora, bueno, nada más recalcar lo de LeBron James, todavía más impresionante porque sus, digamos, sus apoyadores principales que son Kerry Irving y Kevin Love están lesionados. O sea, él prácticamente ha sacado adelante esta serie. Mario. Sí, lo que te decía, sí los tiene, digo, no los tiene, digo, se quedó sin esos apoyos. Creo que sí es echarse el equipo al hombro y sacar la serie. Aquí el detalle es, hay que ver el desgaste que va a tener para, ahora sí que la serie, para la final. Porque sí, estar moviéndote, estar llevando al equipo tú solo, sí viene el desgaste. Y más que vienes ya de una temporada muy larga también, que es lo que tiene la NBA. ¿Qué vas contra el MVP? Sí, aparte, no va a tener descanso porque también Golden State va a 3-0. Si hoy gana, pues ya es finalista. Y en lo que han sido los play-offs, Cleveland ha tenido lapsos de descanso tras su victoria contra Boston. Pero sí es lo que dice, o sea, le puede pagar factura a LeBron James. Pero bueno, el partido de ayer, pues prácticamente lo jugó él solo. En principio, fin, sacó la casta por su equipo. Pues prácticamente el tiempo extra. O sea, realmente fue de que ustedes, y ahora sí que yo con los que traigo atrás, porque de plano nadie le pudo echar la mano y él solito, realmente él solo hizo toda la chamba. Bueno. Oye, pero, bueno, perdón, llama la atención que no hay equipos grandes de la NBA en finales. O sea, ya no hay equipos como San Antonio, como Lakers. Lakers con su peor temporada de la NBA de la historia. Y fíjate, ahorita que mencionó, desde LeBron James se me viene un dato curioso. Es su quinta final consecutiva en finales de conferencia. Desde que estaba con Cleveland, luego se fue a Miami Heat y regresó. O sea, la verdad es impresionante. Aunque, pues nunca va a poder superar a Michael Jordan. Ah, no, no. Eso jamás. Además, además. Ni a Kobe Bryant, pero bueno, llama la atención que ahorita es el mejor. Además, los tiempos de Jordan, pues había muchas más estrellas. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, Alexei, por haber venido otra vez. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Luis. Y pues, bueno, soy Luis Miguel Fernández. Les deseo que tengan muy buenas tardes y los invito a que tengan, a que sigan consultando nuestra página para tener más información sobre diversos temas. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les deseo que tengan muy buena tarde. Hasta luego.